El Ejército de Nicaragua, a través del Distrito Naval Caribe, por medio de una nota de prensa informó que se mantiene monitoreando el avance de la tormenta tropical Brett, que afecta con lluvias ligeras y aisladas, fuertes vientos de 14 a 19 nudos, olas de 5.7 a 7.3 pies de altura, las regiones autónomas de la costa Caribe Norte y Sur. Por lo antemencionado, las autoridades castrenses comunican a los propietarios de embarcaciones menores turismo y de pesca que las capitanías de los puertos de Bluefields, El Bluff, Corn Island y Puerto Cabezas, así como los puestos de control de embarcaciones y puestos de tropas navales, no emitirán zarpes a las embarcaciones que tengan como destino mar abierto y comunidades costeras hasta nuevo aviso. Por último, recomendaron a las embarcaciones que ya se encuentran en labores de pesca tomar todas las medidas de seguridad y de ser necesario trasladarse a Puerto Seguro, esto con el fin de hechos que lamentar. La tormenta tropical Brett ya presenta vientos sostenidos máximos de 95 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste por el océano Atlántico a 26 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Brett traerá riesgos de fuertes inundaciones a causa de las lluvias y los vientos, así como alto oleaje en esa zona. La tormenta se encuentra a unos 815 kilómetros al este de Barbados y se espera que se fortalezca más antes de golpear el jueves las islas orientales del Caribe, casi con fuerza de huracán. Pese a que actualmente es una tormenta tropical, siguiendo la trayectoria del fenómeno este, tiene probabilidades de acercamiento al Caribe central entre Nicaragua y Honduras, como una posible depresión tropical para la próxima semana. Para Noticias 12, Luisa Centeno.